Música Pasaron años y los naranjales ya dan su aroma de ensoñación Fue cuando entonces la dulce vi que le da su nombre y cual bendición Nunca te olvido pasó bastante caosquita con tocuyá La buena buena y pero veloso pasó carroso y en todo lo cual Nunca te olvido pasó bastante caosquita con tocuyá La buena buena y pero veloso pasó carroso y en todo lo cual Y cuando viene de nuevo el día de tu cielo con emoción Quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Y seguimos con el nudo chaco corrente El saludo para la gente de la calcilla También para los que van a hacer a los chorifanes ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cuántos enamorados! Cuántas veces conversando con la luna Securrando de aquel viejo naranja Cuanto dulce mordida cual ninguna Tus promesas son una de las dos Ella es linda, plateada, refulgente Y su imagen adornada es el lugar Yo hoy cambio porque precisamente Toda vez que me salva sin cesar No importa mi vida que pasen los años Ese amor sincero no puede morir Para mi en la vida no hay desencarno Y si en tu lado quisiera vivir ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién pisará con dulce bocas? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de falsedores Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que fuera tu amor En mis dulces sueños He sigo soñando Mi estrella perdida Estoy esperando 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 Sí ¿Quién es el amor que ayer te está? Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Y esa, allá por Lancerá, allá por Sauce Corrientes. ¡Ellos a Bocaire! 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 Entre Ríos, Córdoba, gente de Buenos Aires, vamos Ause Corrientes, se mandó H tiempo, hay que un amigo, ven, si compañeras, vamos. Como si fuera cierto, se ha venido. ¡Vamos! ¡Bien bailado! ¡Muchas gracias! Había un poquito de ese... Muchas gracias, Ause Corrientes y todos los presentes aquí. Nos estamos yendo, pero ahora le preguntamos, ¿quieren uno rapidito o otro lento para despedirnos? ¡Rápido! ¿Rápido? ¡Romántico! Capaz que le hacemos caso a ese burguerito de más fuerte... Ya me dio miedo ya. ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias, señores! ¡Luimi Villalba en la guitarra y la voz de Curuzú, Cualtea Corrientes! ¡Carlo Villalba en la guitarra y la voz también de Curuzú, Cualtea Corrientes! En los teclados, recién escuchábamos el bandoneón de Yamila Zamora, de Villa Ángela Chaco. Y quien les habla de Curuzú, Cualtea Corrientes, Garío Gamarra. ¡Muchísimas gracias! Nos vamos con... Tenemos unos minutitos, lo dedicamos ahí que nos decía el amigo Acevedo. ¡Meteles romántico, eh! Así que nos vamos con esto, temita. Muchas gracias, ya agradecido de corazón. Y hasta cualquier momento, si os quiere, eh. ¡El saludo para todos! Y hay que enamorarse, sí, por supuesto. Vamos a seguir enamorándonos y que hace frío. Apretamos que va la marca. ¡Dugo Chaco Corrientes continúa de esta manera! ¡Bien! ¡Santa voz! 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 Por rumbo lejano Y yo que me quedo mirando al pañuelo Que nos ha quitado Que triste momento al ver Que te alejas, que ensambeas de acuerdo Y ya no seremos aquella pared Y ya no sufrimos de acuerdo Beatriz, tu ausencia me mata Muchacha de alma, volve junto a mí Beatriz, que triste que es todo Que sin tu presencia yo quiero morir Volve, así la nostalgia será paz Siempre y seré muy feliz Muchas gracias queridos amigos Por compartir estos momentos Por tener en cuenta el nuevo charro corriente Y este segundo festival del artesano Sousy Hoy en ser corriente ¡Gracias! 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 Sousy Sousy gracias al amigo gracias otra cualquier otro momento con Chaco Corrientes con los aplausos con los aplausos Impresionante show musical en este escenario escenario mayor de la fiesta del artesano en su segunda edición gracias por venir a compartir a estos fabulosos artistas grandes propulsores de la música chamovecina y hoy tuvimos el lujo el placer de tenerlos aquí en Sauce y en este festival marcando su segunda edición se vino la sonora para seguir disfrutando de toda esta